hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más en mi canal yo soy jessica y hoy os traigo por aquí la auténtica tarta sacher es típica de austria y esta receta que os enseño hoy es la más fiel a la original ya que tuve que traducirla de su idioma original se trata de un bizcocho compacto de chocolate con una fina capa de mermelada de albaricoque y cubierta con un glaseado de chocolate que la hace insuperable además acompañadas de un buen café y nata montada será una bomba así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y como podéis ver tengo puestas ya las mariposas porque lo primero que vamos a hacer será montar las claras por aquí se las vamos a añadir le vamos a incorporar una pizca de sal y las vamos a montar como siempre los ingredientes los tenéis al final del vídeo y abajo la cajita de información del vídeo pues ahora vamos a dividir el tiempo que necesita para montar las claras a la mitad ya que una parte lo vamos a hacer con un poquito de temperatura y el resto sin temperatura para que así suba muchísimo mejor pues bien la primera parte del tiempo le he puesto seis minutos a velocidad 4 37 grados y la potencia al 2 y aquí podéis ver como tengo ya las claras que están estupendas pero todavía se van a quedar un poquito mejor así que ahora del azúcar total que necesita la receta más o menos le vamos a añadir como la mitad aproximadamente el resto la vamos a dejar reservada para más adelante vamos a volver a cerrar y ahora le vamos a dar el tiempo restante que nos quedaban para montar las claras le vamos a colocar de nuevo otros seis minutos a velocidad 4 y esta vez no le vamos a poner temperatura y ahora ya si pasado el tiempo ya tenemos unas claras a punto de nieve perfectas como podéis ver están bien brillantes están firmes así que ahora lo que vamos a hacer es sacarlas a un bol bien amplio y las vamos a dejar reservadas una vez que ya tengamos las claras listas sin necesidad de lavar la jarra vamos a continuar con la receta dejaremos la mariposa puesta y ahora sería el turno de añadirle la mantequilla tiene que ser mantequilla sin sal y la tenéis que tener a temperatura ambiente que esté blandita de esta forma os va a salir un bizcocho espectacular así que vamos a añadirle la mantequilla le vamos a incorporar también el resto de azúcar que nos quedaba y ahora lo vamos a mezclar muy bien vamos a cerrar la mambo y le vamos a programar 4 minutos a velocidad 4 y mientras se va mezclando la mantequilla con el azúcar por aquí tengo el chocolate que vamos a necesitar el chocolate al 70% tenéis que utilizar un chocolate que sea especial para fundir y como podéis ver del 70% o superior yo en mi caso he utilizado este de aquí así que lo que vamos a hacer por tanda de 20 segunditos lo vamos a ir calentando en el microondas hasta que tengamos el chocolate fundido pasado el tiempo tenemos que tener una mezcla así está súper suave el azúcar se ha integrado perfectamente con la mantequilla y ahora vamos a bajarla toda al fondo de la jarra ahora pondremos la jarra en su sitio taparemos nuestra mambo y por el bocal vamos a ir añadiendo las yemas una en una vamos a poner la velocidad 4 no le vamos a poner tiempo y por aquí tengo las yemas y es muy importante añadir una y cuando veáis por el bocal que se ha integrado perfectamente añadís la siguiente así de esta forma la mezcla del bizcocho nos va a quedar perfecta no añadirlas todas de golpe y bueno por aquí como podéis ver he pausado ya la mambo más o menos a los dos minutitos y medio en lo que he tardado en añadir todas las yemas y pasado el tiempo vamos a tener una mezcla con este color y con esta textura así que de nuevo como en el paso anterior vamos a bajarlo todo bien al fondo de la jarra para seguir añadiendo ingredientes por aquí sería el turno de añadirle el chocolate que ya lo tenemos derretido del microondas y eso sí ya ha perdido un poquito de calor así que vamos a añadírselo si el vuestro está todavía muy calentito dejar pasar un par de minutitos para que no esté tan caliente y luego se lo añadís a la mezcla pues bien en mi caso ya lo tengo templado así que se lo voy a añadir todo y ahora lo vamos a integrar vamos a cerrar nuestra mambo y le vamos a programar 20 segundos a velocidad 4 y pasado el tiempo esta sería la mezcla resultante aquí podéis ver el color que tiene el brillo y sobre todo su textura así que nada ahora lo que vamos a hacer quitaremos la mariposa y vamos a incorporarla a la mezcla de las claras vamos a irle añadiendo poco a poco y con movimientos envolventes la vamos a mezclar es normal que las claras tiendan a bajar un poquito pero con un poquito de paciencia ya veréis que se va a terminar de mezclar al final terminé cogiendo unas varillas que eran mucho más prácticas y bueno por aquí ya lo tengo completamente integrado pues ahora llegaría la parte de añadirle los ingredientes secos que bueno por aquí tengo harina tengo cacao puro en polvo y se lo vamos a añadir tamizado bien con un colador o con un tamizador la harina que yo estoy utilizando es harina de trigo común la de todo uso aunque también podéis utilizar harina de repostería pero con la de todo uso queda muchísimo mejor pues nada en el momento que hemos añadido tanto la harina como el cacao puro en polvo tamizado de nuevo con un poquito de paciencia vamos a irlo mezclando hasta que se integre por completo y bueno por aquí como podéis ver ya tengo la mezcla terminada es una mezcla que queda así un poquito densa así que no os preocupéis si la veis pegajosita porque esta es la textura que os tiene que quedar pues nada ahora vamos a preparar nuestro molde y el molde recomendado para esta tarta es un molde de 20 centímetros 20 o 22 esta es la medida que os recomiendo y como podéis ver lo tengo forrado con papel de hornear tanto en la base como los laterales si no queréis forrarlo os recomiendo añadir un poquito mantequilla y de cacao puro en polvo espolvoreado para que así no se os vaya a pegar vamos ahora a nimelar la superficie y ya lo tendríamos listo para llevar al horno el horno lo tengo precalentándose a 170 grados y lo vamos a hornear a esa temperatura con calor arriba y abajo a media altura sin ventilador de 50 a 55 minutos irlo observando y cuando ya le pinchéis con un palillo y os salga limpio tendréis el bizcocho totalmente horneado y una vez que lo hemos sacado del horno y con un olor increíble en la cocina lo vamos a dejar así tal cual como unos 10 minutos antes de desmoldar pasado los 10 minutos ahora sí vamos a desmoldarlo y en mi caso como va a ser una tarta y la vamos a rellenar lo voy a dejar boca abajo ya que la parte de la base queda completamente recta y luego el bizcocho y la tarta en sí nos va a quedar bien nivelada así que nada ahora aquí tal cual lo vamos a dejar hasta que enfríe por completo ya que no podemos cortarlo ni rellenarlo hasta que no enfríe por completo y bueno como podéis ver la auténtica tarta sacher no lleva levadura química y su grosor debe ser aproximadamente como un par de dedos así que como podéis ver este que veis aquí está perfecto así que nada vamos a dejarlo enfriar y ahora sí después de un ratito ya tengo el bizcocho completamente frío vamos a partirlo justamente a la mitad y lo podemos hacer bien con una lira como estoy haciendo yo o podemos hacerlo también con un cuchillo de sierra afilado a la hora de abrir el bizcocho aquí podéis ver que queda espectacular tiene la pinta perfecta del auténtico sacher queda así compacto con estos arveolos que se lo hemos conseguido con las claras a punto de nieve y bueno como podéis ver queda también un poquito tierno así que nada ahora vamos a rellenar lo que la tarta original va relleno de mermelada de albar y coque así que vamos a añadírselo al gusto la original no lleva demasiada mermelada pero bueno como lo estamos haciendo nosotros caseros podemos añadir la cantidad que más nos guste y una vez listo vamos a cubrirlo con la otra parte del bizcocho y ya tendríamos la tarta rellena así que ahora vamos a preparar la cobertura o el glaseado de chocolate vamos a coger de nuevo nuestra mambo y con las cuchillas puestas le vamos a incorporar el chocolate que es el mismo que hemos utilizado en el bizcocho el chocolate especial para fundir del 70% le vamos a incorporar el azúcar le pondremos el cacao puro en polvo y por último le vamos a incorporar el agua este glaseado de esta tarta sarche es el único glaseado que he visto que no lleva nata ni mantequilla así que nada vamos a cerrar y ahora lo vamos a derretir todo para que se integren todos los ingredientes le vamos a programar tres minutos a velocidad 3 80 grados y la potencia al 5 pasado el tiempo por aquí tengo el glaseado de chocolate así que vamos a preparar nuestra tarta que la tengo en una rejilla encima de una bandeja para que el sobrante que vaya cayendo de chocolate luego lo podamos aprovechar así que directamente vamos a rociar por encima el glaseado para bañar todo el bizcocho al completo vamos a añadírselo desde el centro hasta el exterior y luego con ayuda de una lengüeta vamos a ir aplanando la superficie para que así vaya cayendo y vaya terminando de cubrir también los laterales del bizcocho una vez cubierta por completo vamos a dejarla aquí tal cual para que el chocolate empiece a solidificarse unos 10 minutitos y luego ya quitaremos la rejilla de encima de la bandeja y como podéis ver vamos a aprovechar este chocolate lo vamos a meter en una manga pastelera para hacerle la decoración final a la tarta la decoración de esta tarta es muy sencilla muy básica y bueno en la manga pastelera le he cortado una puntita para que quede muy fina porque simplemente voy a escribir la palabra sacher la original tiene el sello de el restaurante sacher de viena pero como no lo tengo pues directamente por encima voy a escribir las letras sacher y una vez lista ya tendríamos la tarta para disfrutarla os recomiendo esperar como una horita para que todos los sabores se asienten directamente la podemos llevar a la nevera y ya luego disfrutarla esta tarta se acompaña con un buen café vienes que simplemente un café un expreso con muchísima nata y ya por aquí ya tan solo me quedaría darle un buen corte para que podáis apreciar el interior de esta tarta porque la verdad es que no tiene desperdicio aquí podéis ver un poquito más de cerca ambas capas del bizcocho el relleno con la mermelada de albaricoque y bueno la cobertura final la verdad es que tenéis que probar que esta tarta porque es insuperable y además de la nata montada en el café también se sirve con nata montada junto con el trocito de tarta para contrarrestar todos los sabores la verdad es que todo en su conjunto es una bomba así que probarlo porque la verdad que se va a volver una de vuestras tartas preferidas así que qué esperas para prepararla y poder disfrutar de la auténtica tarta sacher desde casa os voy a dejar una fotito de la tarta sacher original para que podáis ver cuáles son sus diferencias así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica o cualquier duda déjamela abajo en los comentarios y si no te has suscrito suscríbete déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo